Vamos a seguir evaluando el comportamiento de esta crisis económica financiera internacional provocada por el coronavirus y por la caída en el precio del petróleo. Vamos a seguir observando y de qué manera podemos evitar que nos afecte, que al contrario podamos salir adelante en una circunstancia como esta. Tenemos ventajas, una ventaja precisamente es el que ya se aprobó en los tres países el Tratado de Libre Comercio, ahora el gobierno de Estados Unidos y de Canadá están en aptitud de que podamos los tres países iniciar ya la ejecución del tratado, que pueda entrar en funcionamiento el acuerdo lo más pronto posible. O sea, esto iba a llevar en situaciones, vamos a decir, normales, iba a llevar más tiempo, ahora ya se está hablando de junio para que inicie el nuevo tratado. Yo estoy instruyendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie el funcionamiento del nuevo tratado en el país. Esto puede ir aparejado a lo que tú estás planteando, a que haya inversiones conjuntas, cooperación para el desarrollo. Lo mismo en lo que tiene que ver con la estabilidad económica y financiera. Ayer el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bajar las tasas de interés, todo esto para estabilizar el mercado. Esto nos ayuda mucho, ellos pueden hacer de esta intervención, tienen recursos suficientes y ayudan a estabilizar el mercado en lo internacional y nos ayudan a nosotros en lo particular. En el caso de México lo que tiene que ver con la moneda y con la bolsa, ayuda mucho la intervención del gobierno de Estados Unidos. Me pareció bien la decisión que tomaron desde ayer, desde el domingo. Bueno, lo han venido anunciando, pero ya están profundizando en estas medidas. Todo esto va a ayudar a que no nos afecte mucho, sino que podamos incluso sacar adelante al país en esta circunstancia, en lo económico. Quiero comentarles que en el caso particular del turismo, de acuerdo a mi información, seguimos un negocio de los movimientos en la capital y anunciaron que la pandemia ha habido un cambio. Y en esto, son los actos. ¿Verdad? Cuando hemos visto la pandemia y los datos tienen un cambio en el gobierno de Estados Unidos, sino que no tienen el cambio, tiene un cambio, con el cambio que no se ha comentado. Pero ya no se han comentado, la mayoría de la mayoría de los rec insecurity y el proceso no se ha referido, no me hagan con un cambio de cambio y por eso les van a preguntar a la mayoría de La ocupación era de 94 por ciento, 94 por ciento este fin de semana largo. Es muy buena la ocupación en el caso de Acapulco y yo espero que se siga comportando así la actividad turística. Bueno, la decisión de la FED yo creo que va a beneficiar también al tipo de cambio, espero que… Que nos ayuda. Sí, yo pienso que sí nos va a ayudar en que se deprecie el dólar. Sí, de acuerdo.